En la provincia de Morona, Santiago, según las estadísticas manejadas por la Subsecretaría de Minas, Zona 6, existen alrededor de 200 mineros artesanales, y uno de los cantones con mayor actividad minera es Gualaquiza, cantón al que llegaron funcionarios de la Agencia de Regulación y Control Minero, la Subsecretaría de Minas, Secretaría del Agua, Ministerio del Medio Ambiente y la Gobernación, con el objetivo de socializar el proceso de regulación de la minería artesanal. Yo quiero regularizar un tema minero, pero me cobran 4 mil, 5 mil, 6 mil dólares para hacerme una fecha ambiental, no tengo, a ellos vamos, a ellos vamos como gobierno nacional, estamos con un equipo consultor. Manuel Tirira, minero artesanal del cantón Gualaquiza, nos cuenta que lleva cerca de dos años tramitando su permiso, y que hasta el momento ha gastado más de 2 mil dólares en trámites. Él llegó hasta la socialización con el objetivo de dar solución a su problema, sin embargo aún persisten las interrogantes en Manuel. Llevo dos años y medio, más antes era al bañil, entonces yo desde que yo no sé la minería prácticamente me dije a esa institución. Para dar solución a esta problemática y despejar las dudas de los mineros artesanales, además de ayudarlos en los trámites para la obtención de permisos, se instalará en este cantón un equipo consultor, con 4 funcionarios de las 4 instituciones. Yo fui director, antes de ser asesor fui director, y sabía, a mí el subsecretario de Minas no me paraba ahora, como era subsecretario, ¿y qué le va a hacer caso a un líder de sus naves? Pendejada, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas estamos cambiando, ¿sí? Ahora para nosotros estar aquí hemos estado trabajando ya por varios tiempos, cruzando información, viendo la forma de cómo actuar. Este proceso de información también llegará a diferentes comunidades, sin embargo ya se puede advertir un nivel de oposición por parte del dirigente Schuar. Como el caso de Julio Tibiat, considera que no se está respetando su territorio. ¿Cómo va a ser? En nuestros territorios se están concesionando, se están dando concesiones mineras, se están dando concesiones del agua, en nuestro centro Schuar, y eso hemos denunciado. Jorge Martínez, subsecretario de Minas, Zona 6, explica que el objetivo justamente es evitar más concesiones y regularizar esta actividad, con estándares de cuidado al ambiente. Poder entregar los permisos que son, que son para la gente que necesita, son ecuatorianos, todos somos ecuatorianos y todos tenemos derecho a trabajar, y mejor aún, que si todos nosotros nos cuidamos, vamos a tener una minería responsable. De acuerdo con las proyecciones, el proceso de regulación de la minería llegaría a 1.600 mineros en todo el Ecuador. Robinson Rodríguez, Inunque, Ecuador TV, su televisión pública.